Desde Panamá City, aquí estoy yo en Panamá. Pues como ustedes saben, estamos en las fiestas, pues todos celebrando en el mundo entero las fiestas navideñas y es hora de estar con la familia, es hora de recargar energías, es hora de que te des tu tiempo, tu momento, aquel balance que todos hablamos que tiene que ver con el dinero también, pero la parte donde está de la familia que es súper importante. Pues, ¿qué quiero decirles? Estoy muy agradecida con Organo, realmente es un mes de agradecimiento, como lo dijimos, un mes de gratitud. Sobre todo agradecida porque me ha dado la oportunidad del año pasado, yo abrí la llamada, este año la estoy cerrando, y pues abrir o cerrar una llamada de año es muy importante, porque realmente te das cuenta de todo lo que se ha vivido durante el año, de las cosas buenas, de las cosas no tan buenas, pero que yo siempre digo los retos también son parte del crecimiento de un ser humano, no podemos creer que todo sea perfecto, en esta vida no existe la perfección, es una simple ilusión, pero saber que en los retos sale lo mejor de cada persona. Y si te has visto un momento de reto en este año 2019, te quiero decir que vas por buen camino, porque eso te está puliendo, puliendo para lo que viene, para ser aquella persona que va a lograr cosas grandes en este mundo, que pueda ser la diferencia en la empresa, que puede ser aquel diamante que va a inspirar a miles de gente. Así que no te enfoques en las cosas negativas, casualmente hoy leí algo donde decía que lo que es la queja y la negatividad, pues vienen simplemente de la pobreza, o sea, es la pobreza mental, que la gente rica siempre piensa en agradecer y en gratitud, y toda la gente que estamos aquí, estoy segura, son gente que agradece con gratitud, y por eso tienen la oportunidad con esta gran compañía que es Organo, pues como te digo, quiero empezar deseándote un feliz año nuevo, que viene el 2020 hasta el número, me encanta, es un número 4, 2 más 2, 4, entonces es un número en donde nos va a traer muchas cosas buenas, y sobre todo cumplir, cumplir lo que empezamos, porque no solamente estamos cerrando el ciclo de un año nuevo, que fue el 2019, sino también un ciclo de una década, imagínate, Ponte, a pesar de esos 10 años, cuando yo empecé Organo, pues 2009, ha pasado ya una década completa, donde yo digo siempre que hay un antes y un después, y ese ciclo, porque la vida todo es ciclo, ¿verdad? Hasta nuestra vida real, normal, no solamente en el negocio, pero es un ciclo donde hemos plantado, donde hemos puesto semillas, donde hemos también, muchos de nosotros, hemos cultivado, ¿verdad? Y hemos logrado grandes cosas, y también, pues, hemos aprendido, hemos crecido, y todo eso es ganancia, todo eso es ganancia, tenemos que verlo como bonanza, ¿verdad? Como por añadidura, porque esa es la actitud de un ganador, es siempre ver las cosas buenas, y por eso te hablaba antes de lo que es este, el ciclo, y sé que Organo ha pasado cosas difíciles en esto, en este último año, en este año 2019, 2018, pero sabes que la compañía sigue innovándose, la compañía sigue evolucionando, y eso es bonito, eso es algo de admirar, porque no se deja, porque estamos todos nosotros también en la fundación, como si fuéramos uno solo, pero también trabajando en pro del equipo, de cada persona que le prometimos estar aquí, de cada persona que le dijimos, vas a lograr esa meta, ese sueño, ese sueño por el que llegaste aquí, no te rindas, es un sueño que podemos lograrlo juntos, ¿verdad? Entonces, yo quiero que tú veas eso, no lo veas negativo, porque si nos vamos a enfocar en la cosa negativa, ahí la actitud ya nos derrumba, tiene que ser una actitud siempre positiva, declarando cosas buenas, porque este 2020 viene con todo lo que tú, en estos 10 años, en esta década, en este ciclo, cerrando este ciclo, con mucho amor, con mucha paz, con perdón de lo que sea, perdónate a ti mismo, no te estés culpando, no culpes a nadie de nada, de las personas que estuvieron, aunque no están, sino que uno es responsable también de su éxito, de su proceso, es responsable de triunfar, es responsable de tu propia vida, a eso vinimos aquí a evolucionar, entonces si tenemos eso en mente, este ciclo es para bendecirnos, porque viene ahora algo mejor, porque hubieron tiempos donde nosotros, en esos 10 años, estábamos aprendiendo, ciertamente que sí, estábamos creciendo, poniendo la fundación, como decimos, ¿verdad? regando aquella planta, aquella persona que le dijimos, que de repente pasó también adversidad, diciéndole, no te preocupes, no vamos a caernos, vamos a apoyarnos uno a otro, y esto quiero que ustedes lo tengan claramente, bien, entonces dice, en unos, nosotros vamos a cerrar el año, en dos días, y tenemos que estar preparados, definitivamente, para mí, como te decía antes, diciembre, y lo dije, y lo escribí, en un post que hice, es diciembre, es un mes para mí mágico, muy mágico, y antes de empezar con lo que, el tema de hoy, que son resoluciones y metas, quiero decirte porque es un mes mágico, porque quiero inspirarte, y quiero que tú, tu fe aumente, que tu fe aumente cada día más, que tu creencia aumente, que tú creas en ti, que tú sepas que es posible, porque un diciembre de 2009, un 31 de diciembre de 2009, llegamos a diamante, y nos hacía falta, casi 40 mil puntos, y se lograron, apenitas, te voy a decir, como en una hora, sacando la gente, de las fiestas, de año nuevo, que nadie se quiere perder la fiesta, diciéndole, mira, tenemos esta oportunidad, muy grande, tienes que hacer parte de esto, es algo grande, que viene, esto va a ser, la revolución del siglo, estar en esta empresa, gano, realmente, la visión, se la dábamos en grande, no teníamos duda, de lo que iba a suceder, la gente, creyó tanto, en lo que nosotros creíamos, que le prestamos esa creencia, y el diamante, se realizó el 31 de diciembre, así que, para mí, realmente, es posible que alguien lo logre este mes, por supuesto, no una o dos personas, pero si no logras el diamante, no quiero que te culpes, porque puede ser el zafiro, porque puede ser el rubí, porque puede ser la esmeralda, o porque puede ser algo que tú estabas queriendo lograr hace tiempo, y lo estás haciendo en este mes, porque es un mes de confirmaciones, es un mes poderosísimo, ¿ves? Así que, eso es lo que yo te quería decir, es para mí, diciembre, este, es, esa puerta mágica, que te va ahora mismo, se va a abrir, se va a abrir, porque se cierra, el 31, pero se abre una mágica, el 1 de enero, así que, te exhorto, a que sigamos juntos, como equipo, más, siendo el equipo más grande, de la industria multinivel, el equipo latino organo, que ha demostrado ser cabeza, y no cola, por estos 10 años hemos mostrado ser cabeza y no cola, escucha bien esto, porque muchas compañías multiniveles, donde tienen éxito, son personas de otro lenguaje, pero nosotros los latinos, en Estados Unidos, y en muchas partes de Latinoamérica, ¿verdad? Sobre todo la compañía organo, sobre todo organo, la mayoría son personas que hablan español, entonces, siéntate orgulloso de tu raza, siéntate orgulloso de tu lenguaje, nunca lo ocultes, tú eres grande en tu existencia, y yo sé que juntos, nos seguiremos destacando, ¿ves? Quisiera que, esta oportunidad que tenemos ahora, para reflexionar un nuevo año, porque empezamos una página en blanco, en la cual tú puedes crear tu propia historia, ser el héroe de esas historias, y ser inspiración para otras personas, así que piénsalo bien, es tu momento, es tu momento de triunfar, es tu momento de hacer las cosas que se den, y dejemos las quejas a un lado, porque nuestra mentalidad aquí es de riqueza, entonces, yo quise traerte esto, de las resoluciones y metas, porque muchos de nosotros, a veces, empezamos el nuevo año, y no nos damos cuenta, de que tenemos que empezar con algo, ya listo, preparado, ¿qué vamos a hacer? ¿qué es el cambio que yo quiero? ¿qué es lo que yo quiero hacer ahora, mejor o diferente, o qué quiero cambiar, de lo que hice este año que está pasando? Porque está en tus manos, te digo, en las manos de nadie más está, está en tus manos todo esto, en que tú digas, bueno, ya definitivamente, no vamos a jugar más, yo quiero hacer el negocio en grande, quiero la libertad para mi familia, la libertad financiera, quiero tener estos ahorros, ¿cómo lo voy a lograr? ¿quiero pagar mis deudas? ¿cómo lo voy a lograr? ¿y por qué es importante, resoluciones y metas? Así que vamos a aprender juntos este tema, que es de gran importancia, yo quise hacerlo, porque como ustedes saben, yo fui maestra por muchos años, y quise hacer algo muy detallado, algo que podemos compartir juntos, aprender, porque eso se trata, hoy es el día de tu intervención, escucha bien esta palabra, hoy di una mentoría, una de las diamantes, y ella me dijo, es que necesito una intervención, hoy es el día de tu intervención, ¿cuál intervención? la intervención de tu negocio, donde tenemos que empezar, desde ahora ya, con el pie derecho, y poner todas las cosas por escrito, y declarar, y quiero que si tú estás ahora en Facebook Live, comiences a declarar, ¿qué quieres para el 2020? Basta de estar callado, y ponerte aquí, una mordaza, porque piensas que no te lo mereces, porque no quieres declararlo al universo, a Dios Todopoderoso, que todo te lo da, porque la fe mueve montañas, el que lo cree, todo lo puede, si lo crees, lo puedes crear, pero te pones barrera en ti mismo, y no quieres ni siquiera soñar, ¿sabes? que está comprobado, que mucha gente, que está desahuciada a morir, cuando le ponen una meta, la persona se levanta, y sigue adelante, y dice, no me voy a rendir, yo tengo que estar ahí, para ver mis nietos, yo tengo que estar ahí, para dejar un legado, yo tengo que estar ahí, para disfrutar cada momento, con mi familia, que Dios me dio, ¿ves? o la misma meta, porque no para, ustedes van a aprender, no todo el mundo quiere lo mismo, hay gente que el dinero, pues no es, no es su prioridad, sino son otras cosas, pero tal vez, no sabemos ni cómo lograr, esas otras cosas, que nos dan felicidad, y juntos podemos hacerlo, juntos podemos hacerlo, tú estás hoy, como te dije, este es un momento de intervención, o no hay intervención, del negocio, porque tenemos que hacer, como una persona, tiene un problema, ya sea adicción, se hace la intervención, esta es la intervención, de tu negocio, una frase nueva, y quiero que tú pongas, en esta intervención, si tú estás en Facebook Live, ¿qué tú quieres? Una casa, un carro, pagar tus deudas, arreglar tus papeles, emigratorios, donde tú quieras que tú estés, tener tu negocio, a nivel mundial, que sea un negocio, próspero, fructífero, millonario, donde comienzo, o sea, piensa en todas aquellas cosas, acuérdate, tú puedes pedir, y puedes soñar, el cómo va a venir después, si estamos enfocados, el cómo, 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 no se va a dar, porque nos estamos bloqueando, que venga esa energía, esa vibración, que el universo tiene para nosotros, y yo sé que así funciona, porque mira algo, yo siempre decía, voy a tener un apartamento en Panamá, en Panamá, en diciembre, sabes que este apartamento, lo tengo hace más de un mes, y la semana pasada, apenas lo movilé, y lo movilé en una semana, y me decía a mi hermana, Blanca, ¿cómo lo hiciste tan rápido? Y yo le contesté a ella, yo sabía cada cosa, dónde iba a ir en este lugar, cada cosa, que yo puse en este apartamento, cada mueble, escucha bien, cada artefacto, cada decoración, cada pequeñita cosa, que hace parte de este lugar, yo sabía dónde iba a ir, porque yo lo planifique, yo lo viví, yo lo visualicé, y lo materialicé, o sea, se manifestó, porque lo creí tanto, y se dio de una forma mágica, imagínate, tener un apartamento, yo no mostré ni un papel, o sea, imagínate, no llegas al universo, ni un papel mostré, y es cierto, porque la de bienes raíces, te lo puede decir, solamente utilizó mi nombre, entonces, las cosas se pueden dar, pero, ¿qué pasa? Muchas veces nuestra fe, es tan pequeña, y es tan bajita, y lo dice la Biblia, tiene que ser del tamaño, de un grano de mostaza, y a veces ni ese granito tenemos, perdemos toda fe, en las cosas que vemos, comenzamos a agudar, que vi esto allá, que no sé qué, y mirando a los lados, y viendo a ver qué hace esto, y qué hace el otro, y te desenfocas, no te desenfoques, sigue adelante, el enfoque, este ello tiene que ser, pero así como, cuando tú cortas algo, directo, realmente, si quiero que reflexiones, es tu momento de intervención, reflexiones sobre los errores, situaciones difíciles, que te sucedieron, en el año pasado, y por qué, alguna lección, aprendiste de esto, algo aprendiste, y qué harías de diferente, porque todo lo que nos sucede, a nosotros, tenemos que ver, por qué nos sucede, y qué haríamos de diferente, y qué provecho voy a sacar de esto, y qué haría yo diferente, si tuviera la misma oportunidad, de repetir las cosas, en las situaciones, que no me fueron, cómo puedo yo, aplicarlo para mi crecimiento, sería la pregunta, para hacerlo mejor, la próxima vez, ves, todo lo que nos sucede, y lo vamos a ver, si es tu momento de intervención, y vamos, qué va a pasar, vamos a hacer las resoluciones, y metas, vamos a aprender, porque resoluciones, resoluciones y metas, no solamente se hacen, a nivel personal, a nivel, vas a aprenderlo, a nivel de negocio, a nivel de comunidad, de sociedad, a nivel personal, a nivel de ser humano, o sea, todo eso lo tienes que hacer, tienes que, podemos comenzar, a adaptar cosas nuevas, hábitos, que nos van a ayudar, a mejorar en nuestro, en nuestra vida diaria, a poder, como yo siempre digo, nuestro, nuestro mundo físico, es el resultado, de los otros tres mundos, nuestro mundo espiritual, nuestro mundo mental, y nuestro mundo emocional, porque si esos tres, están mal, nosotros estamos mal, y si ponemos, todas las emociones negativas, en las cosas, que estamos haciendo, diciendo, si tú estás ahí repitiendo, y viendo, todo lo negativo que ves, que ahora blanca, tiene el pelo amarillo, de un lado, y se puso castaño, oscuro de otro, pero yo quiero, reinventarme, pero no cambiando, al ser humano que soy, tengo derecho también, ¿ves? Entonces, vamos a que esas emociones, sean positivas, que cuando después, de esta charla, de esta conferencia, que les he preparado, con mucho cariño, mucho amor, porque me he dedicado, un par de horas, para hacerla, sobre todo, porque quería, como estaba de vacaciones, casi una semana, pues estaba muy distraída, pero es parte del ser humano, ¿cierto? Tenemos que tener, ese balance, no todo, pues se trabaja, porque realmente, el año pasado, yo fui a más de 45 ciudades, y países, y me sentía muy cansada, o sea, si no tienen idea, cuando llegué a mi casa, el día 8, de diciembre, sentía que, me dio de todo, no voy a contar, qué me dio, pero, a veces tenemos que recargar energía, ya no, ya tosía, no tenía voz, me dio fiebre por tres días, tuve que ir al médico, entonces, tenemos que darnos también, si damos mucho, recargarlo nosotros, porque, pues nuestro cuerpo, también nos habla, y nos dice, mira, tranquila, pero entonces, cuando viene, viene con fuerza, si yo me quería prepararlo bien, ¿por qué te puse esto, conversaciones del éxito? Porque si ustedes ven, también cambiamos la imagen, órganos siempre, cosas impresionantes, esta es la nueva imagen, que se va a ver ahora, en las conversaciones de éxito, para estos nuevos años, y gracias, al señor Edward, y a toda la parte, Mercado Organo, pues utilizaron mi foto, como ejemplo, así que si tú estás ahí, este es el nuevo background, que se va a utilizar, siempre estamos buscando, cosas innovadoras, bonitas, modernas, algo que llame la atención, que se vea elegante, que se vea acorde, a nuestra empresa, que es una empresa seria, una empresa, que realmente, demuestra compromiso, entonces, me encanta, por eso te lo comparto, porque es el nuevo imagen, aquí también la señora Casey, que tuvo, Casey antes de mí, tuvo la conferencia, y esta es una imagen de Organo, de conversaciones de éxito, de las llamadas de Organo, promuévala en todo el tiempo, esto es parte, de las herramientas, que tenemos, para utilizarlas a nuestro favor, porque te digo algo, cada persona, que entra, en esta conferencia, sobre todo, el que es el panelista, se prepara, entonces, aprende, y tiene algo que aportar, y nosotros, tenemos años, haciendo esto, no somos perfectos, tal vez a alguien, no le gusta, tal vez a alguien, no se va, a conectar con nosotros, o algo, no le va a aparecer, pero hacemos nuestro mejor esfuerzo, todo el tiempo, de llevarles a ustedes, una palabra de aliento, motivación, algún aprendizaje, algún tipo, de herramienta, para crecimiento, y todas las personas, la mayoría que están, todas las personas, se preparan, porque cuando yo puedo, yo veo, y si no se preparan, se dan de corazón, se nota la energía, se nota el amor por la empresa, se nota que quieren servir, y eso es lo que vale, porque todos no somos, para estar hablando en público, eso a veces es difícil, es una de las producciones, más difíciles que existen, sobre todo los seres humanos, siempre estamos pensando, si nos van a juzgar, y que van a decir, si a alguien le gustó, no le gustó, pero lo importante, no, la opinión de nadie, define el ser humano, que tú eres, ni quien tú, ni lo que tú sabes, o sea, nadie puede definir, quién tú eres, solamente tú, lo sabes, así que, estas conversaciones de éxito, esta plataforma, estas llamadas, de conferencia, son para que cada uno, de nosotros, pueda aprender, de alguna forma, algo, de alguien, en la cual tú te estés, este, que tú te sientas cómodo, o que tú te, tengas empatía, por esa persona, vamos entonces a entrar, dice, definición de la palabra resolución, recuerda, hoy es el día de tu intervención, entonces, ¿qué se conoce como resolución? El acto y consecuencia, de resolver, o resolverse, es decir, encontrar una solución, para una dificultad, o tomar una, una tentación decisiva, o sea, a veces nosotros, queremos algo, ¿verdad? Y tenemos que darle, un efecto a eso, entonces, por eso han llamado esto, resolución, ese es el efecto, o sea, el de resolver, y por eso yo dije, vamos a resolver, lo que no hemos resolvido, el año pasado, se va a resolver, en este año, la práctica, hacer resoluciones de año, se remota, a más de tres mil años, a los antiguos babilonios, hacían esto, entonces, si esa práctica, viene milenaria, ¿por qué nosotros, también no adoptarla? Porque no creo, que pasó de moda, se sigue haciendo, y cada inicio de año, la gente hace sus resoluciones, buscan resolver, aquello que no han podido, ¿ves? Estamos aprendiendo, ¿por qué? Porque el ser humano, cuando tiene sensación, la sensación de inicio, se siente animado, se siente, ahora sí lo voy a hacer, no sé qué, este año sí, voy a empezar con todo, sientes ese empuje, esa energía, que te falta, cuando ya estás al final del año, que dices, bueno, es que ya es tarde para hacerlo, entonces, este nuevo, ¿por qué cada año? Porque sentimos esto, este nuevo año 2020, se va a lograr, todo lo que no se logró antes, si las resoluciones, más comunes, para el año nuevo, son estas, todo mundo quiere, bajar de peso, ¿cierto? No hay una persona, hasta yo, porque comemos extra, extra, o sea, le ponemos al cuerpo, de todo, lo que nos den, porque vamos a diferentes casas, nos invita, esto es normal, entonces, toda persona, inicio de año, quiere bajar de peso, y si esa es una de tus resoluciones, para que tú también entiendas, cómo funciona el ser humano, si esa es una de tus resoluciones, pues tú piensas igual que todos nosotros, tal vez alguien ya está flaquito y no quiera, pero fíjate bien, si es una resolución común, no sería bueno buscar a las personas ahora, para ofrecerle nuestro batido, de OGX, o comenzar, en enero, con todo, dándole a los ejercicios, y que las personas vengan y se acerquen, porque sabes que, es el mes donde los gimnasios, más se llenan, los gimnasios, de todo el mundo entero, están llenos, la primera semana de enero, eso es así, eso no lo vamos a cambiar, como yo dije antes, son costumbres, que los seres humanos tenemos, programaciones, y no lo vamos a cambiar, se va a bajar de peso, hacer ejercicio, ahí entran los jeans, dejar de fumar, cuántas veces, yo tengo una hermana, la menor que fuma, y cada vez que llegaba de 31, le preguntábamos, ¿qué vas a hacer? y decía, que iba a dejar de fumar, nunca lo lograba, no sé ahora, porque no lo he visto seguido, pero casi nunca lo lograba, pero era una resolución de las que tenía, pagar las deudas, este es un gran momento, porque se comienza un nuevo año, de que usted ponga todo, en un papel, a quién le debe, cuánto le debe, y comience, porque ahora hay que también, hacer las cosas, hacer, tener todos los papeles, de los impuestos, los papeles, la papelería completa, entonces, pagar las deudas, es un buen momento, donde es algo, de lo que la gente, ya está acostumbrada, a decir, tengo una tarjeta de crédito, que debo tanto, voy a comenzar a recortarla, mira, y te hago un preámbulo, en esto, las tarjetas de crédito, yo tenía una, donde yo la tomé solamente, para subir mi crédito, y no me estaba dando cuenta, no bajaba, y es súper importante, cuando tú te metes, en todo esto, entender, y ahí yo fui, y leí, y entendí, que si tú pagas el mínimo, nunca dejas de pagarla, siempre paga más, en el capital, entonces, es el momento, que nosotros podemos, retomar todo esto, para mejorar, aprender, hacer las cosas, porque tal vez, este dolor de cabeza, que nos da la deuda, es la que no te deja avanzar, porque estás mandando, al universo, un mensaje, diciéndole, ay, no me siento cómodo, estoy incómodo, el dinero que gano, en órgano, no me alcanza, es poquito, porque se lo está comiendo, algo más, o sea, no, por alguna razón, no te alcanza, entonces, también, este, vea bien, qué es lo que le está, ya atrasando en eso, buscar mejor trabajo, todo el mundo ahora, mira todo esto, ¿por qué lo puse de esta forma? Hay gente que está buscando, una oportunidad, porque dice, que hasta 300 dólares, pueden, inclusive, salvar un matrimonio, 300 dólares por mes más, eso, eso son las estadísticas, en Estados Unidos, no sé, en otros países de Latinoamérica, pero 300 dólares, no hace mucha diferencia, pero estamos ahora mismo, hablando de cosas, súper interesantes, que pueden hacer un cambio, en nuestra vida, si sabemos que hay personas, que van a estar, en el mes de enero, buscando oportunidades, ponte en las pilas, y yo también lo voy a hacer, para ver quién está hablando, sobre eso, ganar más dinero, ahora es el momento, que nosotros nos pongamos, la cifra que queremos ganar, yo cuando empecé, este negocio, lo he hecho en muchas plataformas, yo le puse un precio, le puse un valor, perdón, no precio, un valor a mi negocio, y era de 5 millones, y lo digo, en todas las plataformas, que he ido, y eso se logró, en el 2013, dije, mi negocio, pues, mi negocio, el valor es 5 millones, quiero usar las palabras correctas, el valor de mi negocio, es 5 millones, porque el precio, que yo había pagado, era solamente, el del Gol Pack, es el momento, de que tú, le pongas un valor, a tu negocio, para que ganes más dinero, cambiar de casa, mucha gente, quiere resoluciones comunes, como esta, cambiar de casa, comience, en estos momentos, si tú eres mentor, de alguien, ya estás entendiendo, que esa persona quiere, o sea, que quiere, y que piensa, en su cerebro, porque todos estamos, y era lo que yo sentía, digo, quiero un cambio, quiero un cambio, de casa, quiero un cambio, de lugar, o sea, no me he mudado, a Estados Unidos, pero quería un pequeño cambio, y que empezando el año, dije, es el momento, todos nosotros, los seres humanos, tenemos casi siempre, las mismas sensaciones, sentimientos, y queremos lo mismo, cambiar de auto, muchos, los felicitos, compraron auto nuevo, en diciembre, ahí está la prueba, porque diciembre, y la gente en diciembre, mira, pinta la casa, cambia los muebles, sí o no, trae siempre, algo nuevo a la casa, para empezar el año nuevo, porque estamos programados, de esa forma, y es positivo, no es negativo, es para que nosotros, sepamos las costumbres, son costumbres, que ya estamos haciendo, por años, entonces, venimos todo, con esto, en nuestro ADN, y lo vamos repitiendo, la misma televisión, la sociedad, no es malo, porque son resoluciones, que de alguna forma, esto es positivo, nos van a ayudar, a enfocarnos, a lograr nuestras metas, todo esto, cuando tú lo escribes, y si es diferente, por lo menos, estas son las más comunes, que la gente tiene afuera, dice, viajar a otro país, a todo mundo le encanta, la gente siempre tiene, es más, hay hasta un rito, que se hace el 31, y yo cuando estaba, que era maestra, lo hacía, salía con una maleta, por toda la calle, pero bueno, ya no lo hago, ya viajé a 50 lugares, y creo que hubiese sacado, 50 maletas, ¿verdad? pero fue muy emocionante, quiero que te enfoques, en qué quieres, no importa lo que te haga feliz, pero esto, es realmente, lo que tenemos que trabajar, o sea, la intervención está aquí, porque si se va a lograr, lo vamos a lograr juntos, y compartir tiempo, calidad, la gente quiere, ahora, el ser humano, está más consciente, que tiene que haber, un balance, entre todo en la vida, ya tenemos conciencia, de muchas cosas, que antes trabajábamos, trabajábamos indefinidamente, ya la gente sabe, no quiero estar con mi familia, un poco, y tengo que trabajar también, para poder dar las cosas, a mis hijos, o para tener un estilo de vida, normal, como la gente desea, ¿verdad? Dice, las razones psicológicas, para el ser humano, el principio de un año, es momento de cambios, algunos acostumbran, recibir el primero de enero, realizando ritos, lo que yo digo, ritos o rituales, o escribiendo una lista, de las nuevas metas, que se proponen alcanzar, esta lista se le conoce, como lista de resoluciones, del nuevo año, a mí me encanta dar esto cada año, y el año pasado lo di, en la llamada de latinos unidos, ¿por qué? Porque yo pienso, que estas son las metas, o aquellas cosas importantes, crea el deseo ardiente, para poder nosotros continuar, y no rendirnos, este es el porqué, esta es la razón, del porqué, de hacer las cosas, para lograr algo, como un intercambio, algo, ¿cierto? Entonces aquí, las metas personales, una de las cosas, que podemos poner, es mejorar la actitud, la gente a veces, tiene una actitud muy mala, dependiendo del día que tenga, y quieres culpar a todo el mundo, no sé qué es, pero en tus metas personales, pon aquellas cosas, yo por lo menos, este, puse esto para mí, pensando en muchas cosas, que quiero hacer, porque, cuando uno va a los países, la gente es muy diferente, con uno, no creas que todo el mundo, es amable, entonces yo, mejorar la actitud, no importa si la gente, no me entiende, que me dice, siempre darle, este, una sonrisa, o sea, esas son mis metas, una de las cosas, que yo quiero, dice, nos ayudará a mejorar hábitos, y a cambiar paradigmas, también, del pasado, que pueden estar, autocalizando nuestro proceso, avance, o logros, o sea, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Hacer cambios, hacer cambios, de cosas, que tal vez, nos obstruyen, a poder, seguir, y a veces te pregunta, ¿por qué no logro esto? ¿Por qué otras personas, lo logran más rápido, y yo no? Tienes que hacer cambios, y los cambios, a veces son difíciles, no son fáciles, pero si seguimos, haciendo las mismas cosas, y teniendo, y la gente dice, haciendo las mismas cosas, vamos a tener, ¿qué? los mismos resultados, y a veces, esos resultados, no son tan agradables, como pensamos, ¿ves? Escuchar más, esa es una de las metas, que mucha gente, se pone, especialmente los hombres, que no les gusta escuchar, pero si tenemos, que dar un tiempo, a aquellas, inclusive la gente, del negocio, a veces la gente, del negocio, tenemos que darle su, y sobre todo, pues, y esto es personal, pero hay personas, del negocio, que ya se hacen amigas de uno, y la gente, cuando está, cuando quiere tu tiempo, cuando, cuando quieren algo de ti, tú tienes que escucharlos, o sea, darle ese momento, es el de compartir, y esta parte, te voy a decir bien, leer más libros, es lo que me ayuda a mí, muchísimo al crecimiento, la gente ve a una persona, diferente a la que era antes, pero es que leo, muchísimos libros, y siempre estoy escuchando, audios, de motivación, todo aquello que sea, para mi crecimiento personal, y no solamente leerlos, aplicarlos, porque de nada sirve, que tú estés leyendo algo, y no lo aplicas, ya sea con la gente, de tu negocio, ya sea en tu vida personal, ya sea como ser humano, donde tú estés, o sea, las personas que estén, a tu alrededor, hay que leer libros, eso es, eso es súper importante, es un peldaño más, que te va a llevar, a que tú, te transformes, en alguien diferente, que puedas, tú mismo, ver esa, verte, y decir, wow, soy una mejor versión de mí, porque es lo que yo digo, yo digo, wow, soy una mejor versión de mí, aquella maestra, del cuando, en el 2008, 7, que yo trabajé en una escuela, y tenía la autoestima muy baja, o sea, y ustedes tal vez no lo crean, pero era así, una autoestima baja, donde yo me sentía, no estoy a la par de estas maestras, pero eso es solamente, esa voz crítica, que tienes dentro de ti, porque eres un ser humano, precioso, increíble, y maravilloso, y yo comencé, a darme cuenta de eso, y comencé a leer, y comencé a decir, realmente Blanca, eres impresionante, eres increíble, vales mucho, y comencé a darme amor, a mí mismo, y es muchas veces, lo que los seres humanos, necesitamos, porque nosotros, casi siempre vemos, lo negativo en nosotros, cuando debemos ver, la grandeza que tenemos, porque somos únicos, no hay otro igual a ti, ves, cuando alguien te dice, quieres imitar, dile, no, es que yo soy única, yo no puedo imitar a nadie, ni nadie a mí, porque, pues nos hicieron de un solo molde, ves, y también como te decía antes, bajar de peso, comer saludable, hacer ejercicio, hizo, esto es importante, tener disciplina, mira, dice, los hábitos, si tú haces algo por 21 días, se creerán buenos hábitos, la disciplina, es algo que, la mayoría de la gente exitosa, tiene como número uno, como regla uno, como prioridad uno, porque muchas veces, nosotros nos ponemos metas, y la falta de disciplina, hace que no se logre, o sea, tenemos, tenemos horarios, y este negocio, nos dificulta, por eso, y yo te lo digo, por eso está entre mis metas personales, porque nosotros aquí, nos ponemos nuestro, no tenemos jefe, y si queremos, nos podemos quedar, todo el día en la casa, pero sabes que va a suceder, no va a suceder nada, tu negocio no va a crecer, va a estar estancado, entonces, depende de ti, tú eres aquella persona, que realmente, va a ser la diferencia, o sea, que va a ser la diferencia, en tu negocio, en tu equipo, dicen, la velocidad del líder, es la verdad, la velocidad del líder, la velocidad del grupo, si el líder va lento, el grupo va lento, tú tienes que ponerle, todo, por todo, a esto, a este negocio, y eso es con disciplina, si vas a decir, que vas a salir, a prospectar, 10 personas por día, tienes que hacerlo, si vas a decir, que vas a hacer, cuatro fiestas de café, por semanas, tienes que hacer, las cuatro fiestas de café, por semana, no puedes hacer dos, no importa que suceda, aunque sea, repite en la misma casa, pero hay que cumplir, solamente, con la disciplina, se puede lograr, yo soy una persona, personal, que te puedo decir, me obligo, yo misma, me empujo muchísimo, a hacer las cosas, cuando quiero lograr algo, soy una persona, en la cual, este, yo misma, me, o sea, no me rindo, yo digo, tienes que hacerlo blanca, tienes que hacerlo, yo misma, me estoy siempre tirando porras, y empujándome, no tengo quien me lo haga, o sea, es difícil, pero yo he tomado, yo he tomado ese riesgo, o esas riendas, y yo sé, que es importante, ¿ves? Sé más mesurada, esta es una de las cosas, que yo puse, para mis metas personales, porque como, pues a veces, el dinero viene, y en órgano, es una compañía muy generosa, pero tenemos que tener mesura, en lo que hagamos, y cuando vienen estas fiestas de Navidad, por supuesto, uno quiere dar de todo a todo el mundo, pero siempre tienes que tener, una mesura en lo que tú hagas, o sea, una cantidad, donde tú vayas a gastar, y eso durante todo el año, no solamente en estas fiestas, y es lo que yo estoy haciendo, o sea, estas metas personales, que ustedes ven aquí, y en parte, yo las escribí para mí misma, porque yo hice este PowerPoint, o sea, fíjate bien, qué es lo que tú quieres, si eres una persona, que siempre estás, que no tienes este, digamos así, yo no estoy hablando, de un control absoluto, de tus finanzas, pero sí una mesura, donde tú digas, bueno, voy a salir a un restaurante, me voy a gastar 100 dólares, no más de esto, y es súper importante, para que nosotros, para que eso se transforme, como un hábito, cuando ya lo estás haciendo, seguidamente, vas a ver la diferencia, o poner algo de ahorro allí, cada mes, cada mes, de lo que estás ganando, o como decimos en órgano, que me encanta esa parte, cuando tú ganas, y está en el, yo he dado esta mentoría, que hacer con un dólar, donde está la parte de, cuando te haces tú, recompensa ese 10%, que lo pongas a un lado, para que tú misma, te recompenses a ti, con ese 10%, y eso ser mesurado, o sea, estás utilizando, de tu ingreso, una cantidad X, de un 10%, para recompensarte, en algo que tú quieras, sea para tu casa, para ti, irte a un spa, irte de viaje, comprar una ropa nueva, o sea, todo esto, yo lo voy a estar aplicando, también para mí, y ser más tolerante, porque a veces, pues, cuando uno viaja muchísimo, en esos hoteles, y quiero aplicar, todas estas cosas, para mi propia vida, y metas personales, que sé, que me van a ayudar muchísimo, en el futuro, y sobre todo, pues, a tomar acción, en las cosas, que estoy diciendo, porque nada vale, que yo las diga, y no las hagas, así que, una vez que estemos en movimiento, debemos empezar a soñar, cosas personales, y te digo algo más, porque yo puse esto, a veces, tenemos que tener en claro, que, algunas personas, el dinero no le va a ser feliz, o sea, y estamos hablando aquí, de metas personales, pero tú puedes poner aquí, lo que tú quieras, vamos a hablar más adelante, de esto, de casas, o carros, porque, realmente, la gente a veces quiere, hoy en día, estamos conscientes, de que un estilo de vida, también nos puede hacer feliz, nos da salud, nos trae paz, y podemos disfrutarlo, de forma bien bonita, ¿ves? Pero aquí, se metan familiares, y esto, esto es algo muy importante, porque, yo tengo hija, y tengo familia también aquí, en mi momento, también fui casada, y, algunas de las cosas, que yo le he puesto aquí, es porque yo quiero, que ustedes tengan, con su familia, una bonita comunicación, es súper importante, y muchas veces, con los jóvenes, en nuestra casa, no le damos eso, sucedió, en el pasado, con mi hija, cuando yo trabajaba muchísimo, yo trabajaba muchísimo, y viajaba muchísimo, ella estaba más pequeña, ya es grande, empecé el negocio, cuando tenía 13 años, y yo no le decía las cosas, por ejemplo, me iba, por casi dos, tres semanas, y no le comentaba nada, o sea, que voy a hacer esto, voy a tal lugar, simplemente, me iba, y la dejaba, con la persona, que era la que la cuidaba, o la acompañante, y eso, trajo un poco de fricción, en nuestra, relación de madre e hija, porque, ella no lo entendía, y un día, me lo reclamó casualmente, un día las madres, en un evento de mujeres, y yo quedé fría, digo, entonces, ahora, yo lo que quiero, acuérdate, que de mis experiencias vividas, y por eso estamos hablando de resoluciones, tú también puedas aprender algo, tú también puedas aplicarlo, con tus hijos, ¿ves? para que sea, para que haya esa comunicación correcta, ¿por qué no hacer las resoluciones juntos con la familia, y decirle, mira, ahora mismo estamos corriendo, por el rango de Zafiro, o estamos queriendo lograr, tener ahorros para tu universidad, o qué sé yo, si eres joven, decirle a tu madre, o a tus familiares, voy a estar menos tiempo presente, porque quiero lograr, tales metas, pero siempre comuníquenle a la familia, tiene que haber una comunicación abierta, y muchas veces, y puede ser una resolución para ti, muy importante, en lo cual traiga armonía al hogar, porque tiene que haber una armonía, lo que yo llamo el poder de 10, mayor respeto con la gente, también es súper importante, a veces los niños hay que darle, pues, como se dice, este, límites en las cosas, y hay que enseñarle, esto puede ser muy bueno, pasar más tiempo juntos, platicar más con la familia, y jugar, salir, disfrutar más, ustedes pueden hacer agenda, por lo menos, digo yo, acuérdense que aquí en Organo, y siempre lo decimos, y me encanta la presentación de Organo, porque dice, Organo te da un estilo de vida, donde te trae un balance, donde la compañía inclusive habla del balance, en la vida familiar, y en la vida profesional, o sea, del negocio, o sea, si tenemos que a nuestros hijos, darle ese tiempo adecuado, y pues una resolución muy buena, donde ustedes como familia, inclusive preguntan a tus hijos, pues qué te gustaría, qué te gustaría, que a tener para este año, qué te gustaría como meta, pues como regalo, no sé, a veces los niños tienen grandes ideas, porque son grandes soñadores, y para ellos nada es posible, yo recuerdo cuando mi hija era pequeña, siempre me hablaba de una casa de 10 cuartos, elevador, yo le decía, esta niña está loca, y pues la llegué a tener, por medio de ella comencé a soñar, y me hablaba de que vamos, que tu cuarto va a ser más grande, y ella me decía que la iba a comprar, o sea, incluya a sus hijos en todas las decisiones que usted haga, y para que ellos sean parte de esto, porque a veces excluyéndolo, es donde tú fallas, ¿ves? Y también haga que se sientan contentos y felices, como te dije yo, disfrutando más, me encanta ver esos posts, cuando veo las familias que salen, como Maribel con sus hijos, Maribel Torres, su esposo Javier, salen a pasar con sus hijos, me mandan las fotos, me encanta, de eso se trata familia, de que nosotros podamos disfrutar una vida plena, porque es corta, y no sabemos qué sucede mañana, entonces, saber que con un organo, con nuestra empresa, te puede dar toda esta calidad de vida, y que la puede disfrutar con tu familia, entonces, de verdad, es una gran bendición, también incluye a los niños para hacer eso cada semana, váyanse al parque, tener disciplina de crear hábitos, lo que yo decía antes, los niños desde pequeños, la familia, todos juntos podemos crear buenos hábitos, yo conocí una niña cuando fui a Tenerife, una niña que me sorprendió muchísimo, le cuento esa historia, a verla en Tenerife, en el viaje de Oji Keraway, y el papá dice, es que ella se ganó este viaje, y estaba él solamente, la mamá había tenido un bebé, son de Sudáfrica, y me llamó mucho la atención, porque la niña se había ganado el viaje, ¿sabes por qué? Porque le hablaba a cada persona en su escuela del negocio, y había atraído gente muy importante, como maestros, directores, y personas, los de los padres de familia, amiguitos de los niños, al negocio, y el padre, como recompensa, la trajo ella a ese viaje, pero él la involucraba, y todo eso fue también, que le creó disciplina, yo tengo un video de esta niña, donde ella daba la presentación, y yo me quedé de boca abierta, y ella dijo, se le preguntaba, y lo hice yo, especialmente cuando estuvimos con el grupo, de las personas de Italia, le pregunté a ella, para que supieran, porque a veces los adultos dejamos de soñar, le pregunté a esta niña, ¿qué te gustaría hacer cuando seas grande? Y dijo, una cantante y diamante de órgano, imagínate, y nosotros, que estamos en el negocio, muchas veces dejamos de soñar, que podemos ser diamante, y esta niña, de nueve, diez años, eso fue lo que dijo, y yo me quedé muy impresionada, pero yo estoy segura, que el padre de ella, la involucra, en todo lo que es el negocio, y está todo el tiempo hablándole, y tanto así, que ella hace la actividad, del negocio, entonces, sí tenemos que crear eso, a nuestros niños, demostrarle que todo es posible, hacerlo responsable también, porque a veces nos piden las cosas, y decirle, mira, si tú, yo conozco también a Gabina, la señora Gabina, dice que sus niños también promueven, el café en la escuela, o sea, involucren a sus niños, a sus familiares, ¿ves? es importante, nunca estar de parecer cambio, como dice aquí, es importante establecer, y revisar tus metas regularmente, involucrar a tu familia en el proceso, y lo puedes empezar desde ahora, te doy todos estos ejemplos, porque yo viajo por todas partes del mundo, y veo, cómo la gente, realiza el negocio, y cómo veo el crecimiento, y pregunto, ¿cómo lo hiciste? ¿qué es lo que estás haciendo? Y las metas sociales son también muy importantes, participar en la comunidad, ser voluntario, hacer donaciones, ¿por qué? Porque la sociedad, acuérdate, cuando damos, recibimos, la sociedad donde vivimos, es un núcleo, donde todos nosotros somos parte, y tenemos que dar, tenemos que dar para recibir, y no solamente podemos ser egoísta, en decir, o sea, solo para mí, yo todo el tiempo estoy viendo, cómo puedo contribuir, a diferentes puntuaciones, a ser voluntaria de algo, lo hemos hecho en muchos órganos, me encanta, porque este es algo donde también órganos nos involucra, BUS también, y en esa, cuando usted se involucra con diferentes instituciones, vas a conocer diferentes personas, o sea, todo es positivo, es la gratitud, de dar, de ir allá, de poder, este, ser voluntaria en algo, ayudar, cuando, y por qué digo que órganos se involucran en esto, porque, ¿qué hacía órgano cada año que teníamos la convención? Buscaba una institución, una fundación, donde no solamente diéramos dinero, sino también podíamos dar tiempo, o sea, nuestro tiempo, que es súper importante, y que hicimos, entendimos, que la sociedad tiene problemas, que podemos nosotros ayudar a corregir, que también podemos, este, de alguna forma aprender, porque yo recuerdo, que hace años atrás, nosotros, fuimos a ayudar, a una fundación, donde había mujeres maltratadas, y yo personalmente, ayudé a escoger ropas, a esos niños, que realmente estaban, con vestimentas, muy desgastadas, sucias, y, claro, uno te hace, te humanizas, te haces mucho más humano, y te das cuenta, de que el mundo que uno vive, es mucho más grande, de lo que tú crees, porque a veces, estás en tu mundo, donde son cuatro paredes, y ves todo perfecto, y afuera, hay personas que necesitan de ti, no te están pidiendo, ni un centavo, simplemente un poquito, de tu tiempo, ¿ves? Entonces, haga eso como resolución, ese es mi consejo para ti, no tienes que hacerlo, si no quieres, pero, hacer pequeñas cosas, hace la diferencia, en la vida de muchas personas, dice, no manejar, y eso lo dice el señor Paul, también, ya hago un preámbulo aquí, dice, haga pequeñas cosas, donde hagan la diferencia, ¿ves? Ser un buen amigo, de la gente, ser un mejor socio y empleado, o sea, ayude a la gente, de su negocio, hágalo, o si eres empleado también, no manejar a alta velocidad, porque no queremos crear accidentes, ser un ejemplo, inspiración, esto es súper importante, para tu comunidad, yo veo a la gente, en México, cuando voy, y realmente, yo me inspiro con ellos, viendo todo el ejemplo, y aquí, de verdad, te menciono, el señor que falleció, hace unos días atrás, al señor Luna, que solamente, por su ejemplo, de haber compartido, nuestros productos, por tanto tiempo, y haber mejorado, en la enfermedad, que él tenía, Vichiligio, creo que es el nombre, ese señor, inspiró a mucha gente, y por eso, muchos de nosotros, nos dolió mucho, cuando él falleció, y nos sentimos, tristes, por su partida, porque sabemos, que era un hombre, de mucha influencia, en la sociedad, y en la sociedad, de la familia orgánica, ¿me entiendes? cuando te digo, sigamos compartiendo, eso es lo que es inspirar, lo que estamos haciendo nosotros, ahora mismo, con nuestros productos, con la compañía, lo que hacemos todos nosotros, ahora mismo, en el pasado, en el presente, lo que haremos en el futuro, es seguir compartiendo, seguir compartiendo, bienestar, salud, seguir haciéndolo, igual los que hacen ejercicio, ayudar a la gente, a que baje de peso, todo lo que estamos haciendo, es crear algo maravilloso, contribuir a la sociedad, dar amor, y una sonrisa, alguien escribió por ahí, algo así, porque mira lo que dice aquí, da base en lo que tomas, piensa en el karma, una sonrisa, es todo lo que un ser humano, a veces necesita, hay personas que pasan momentos difíciles, en la vida, que nadie se preocupa por ellos, especialmente en estas fechas, y aunque sea, tú le das una sonrisa, esa persona dice, o un abrazo, o una palabra, un gesto humano, hágalo, acuérdese, lo que yo siempre digo, tenemos que ser, si tú dices que eres un buen líder, primero tienes que ser un buen ser humano, o sea, todo tiene que tener concruencia, yo no puedo decir, soy la persona tal, y estoy maltratando a otro, y haciéndolo de frente, o sea, las personas que me convienen, las tratos bien, y las que no me importan, no, tenemos que hacerlo en todos los sentidos, dice aquí, piensa que la sociedad es una caja de arena, cada vez que recibes un golpe de suerte, recibes más arena con la cual jugar, yo siempre digo, cada persona que viene a mi vida, es como si fuese, yo lo veo como una, la persona pone, cada vez que es algo bonito, o contribuye a mi vida, a mi crecimiento, que me hace sentir bien, que me respeta, que me da una mala amiga, una sonrisa, es como si fuese una cuenta bancaria, de ahorros, y va poniendo allí, va poniendo allí, y siempre, yo voy a estar para esa persona, porque demostró, será alguien, que realmente, se merece mi tiempo, y mi cariño, y los que no, también los voy a querer, pero ya tú sabes, como seres humanos, vamos a darles, pues su lugar, a quien su lugar merece, agradecelo, y la próxima vez, que tengas la oportunidad, de ayudar a alguien, hágalo, pero hágalo, con un comportamiento positivo, yo no sé si esto, te está ayudando, pero esto son, dice resoluciones financieras, aumentar los ingresos, y esto ya va con un organo, pagar las deudas, aumentar tu cuenta de ahorro, fíjate bien, lo aprendimos, en qué hacer con un dólar, en una de las clases, que se dieron, tienes que tener siempre, un 10%, entre un 5, un 10% de ahorros, de lo que tú ganas, si tú ganas los mil dólares, saque 200 dólares, y póngalo en ahorro, llame el ahorro de contingencia, llame el ahorro, para su final de año, llame el ahorro, para lo que tú quieras, tu vejez, pero tienes que tener, ahorros, tener seguro médico, seguro de vida, comprar autos nuevos, comprar casa nueva, pagar colegio para los hijos, tener inversiones, que es súper importante, y no quiero pasar la parte, meta sugerida, para UG en el 2020, esta es mi parte favorita, y vamos a hacerlo, quiero que aquí ustedes, se concentren, y lo hagan en familia, en estos días, que viene, en esta semana, porque como dije yo, va a ser la intervención, este es el momento, de la intervención, donde, vamos a ver, si seguimos en línea, si no me fui, ok, la intervención es, vamos, es lo siguiente, vamos a hacer, vamos a escribir metas, a corto, mediano, y largo plazo, y te voy a sugerir, por qué, cuando escribes metas, a corto plazo, como la vas a lograr rápido, te va a dar ánimo, para seguir al próximo, no ponga metas, muy difíciles, si no las logras, te vas a desanimar, así como funcionamos, nosotros, los seres humanos, se ponga una meta fácil, donde tú sepas, que la vas a lograr, no sé qué quieres, pero puede ser algo, que te interesa, qué sé yo, comprar una estufa nueva, ya tienes el dinero, tal vez es una meta fácil, no sé, para mí lo es, entonces, ¿qué es fácil para ti? Lógrela, luche por eso, y hágala, o si quieres de repente, llegar al VIP, que es una meta más fácil, que llegar al Zafiro, pero la vas a lograr, en corto plazo, escuche bien, corto plazo, estamos hablando, de 90 días, y si tú ya eres un rubí, pongo una meta como un esmeralda, y si eres una esmeralda, pongo una meta como un diamante, y comienza a recalificar, tiene 90 días para hacerlo, metas cortas, luego vamos a ir a metas, a lo que son, a mediano plazo, mediano plazo, ya estamos hablando, de seis meses a un año, sí lo puedes lograr, pero tienes que escribir, tus metas, y yo siempre hablo aquí, de los seis pasos de éxito, del libro, de piensa y hágase rico, donde te dice exactamente, lo que tienes que hacer, porque si lleva un proceso, para lograrlo, donde ya ustedes saben, los que están en este llamado, y los que no, busquen el libro de Napoleon Hill, que se llama, piensa y hágase rico, los seis pasos de éxito, y hágalo, donde te pregunta, qué es lo que quieres lograr, cuánto dinero quieres ganar, qué desearías tener, y ahí vas haciendo, el primero, segundo, tercero, cuarto paso, dice, escribir tus metas de nuevo, tienes que hacerlo cada año, yo antes de llegar aquí a Panamá, hice mi cuadro de sueños nuevamente, ¿por qué? porque tengo que estar constantemente, poniéndola a mi cerebro, y a mi pasión, porque aquí nace la pasión del negocio, ¿ves? la pasión y la emoción, de qué es lo que voy a lograr, qué es lo próximo, y mi emoción ahora, es abrir Panamá en 90 días, esa es mi emoción, estoy emocionada, son metas que ya me estoy poniendo, y que sé que se van a lograr, que sé que realmente, la vamos a hacer, y que mucha gente se va a beneficiar, de esto, porque es un lugar nuevo, es como decía, la expansión del negocio, se está viendo, se va a ver, va a venir con todo, yo estoy súper emocionada, y otra, meta importante, sugerida, estar aquí, el primero del día del mes, hágalo, porque eso va a crear, un momento, si tú esperas, el último día del mes, no vas a ver volumen, y le decimos siempre, haga esto, hagas todas sus compras, el primer día de cada mes, y la gente no lo hace, la gente espera, y ahora que ha habido el atraso, que sabemos que es normal, que yo te entiendo, que yo sé que la gente dice, ¿por qué no ha llegado mi mercancía? Pero recuerde, si no haces tu pedido, ahora te va a llegar después, más tarde, yo todos mis pedidos, lo hice en este mes, no importara que no llego, ya están llegando los productos, porque están despachando, las órdenes atrasadas, pero es un proceso, todas las compañías, tienen altas y bajas, pero no dejes que esto, te detenga, tu crecimiento, no dejes que te robe el sueño, no dejes que, que esto, que ha sucedido, que es algo, pequeño, que sé que para muchos, lo ven como wow, como el final, no lo es, porque eso te va a desgastar, pero esta es la prueba, que estás pasando de fuego, que tanto quieres este negocio, hay que pasar pruebas de fuego también, donde la compañía puede ver, tu compromiso entero, donde órgano puede decir, oye, esta persona, no importa que sucede, está aquí, contra viento y marea, va a solucionarse, claro que sí, todo es temporal, nada en la vida, se queda allí para siempre, pero depende de tu mentalidad, y que tú comiences, y esto es importante, el estar así, el primer mes, desde ahora, hágalo, el primero, hágalo como si fuera un hábito, 21 días, se va a crear el hábito, el próximo mes, en marzo el primero, el próximo mes, en abril el primero, el próximo mes, en mayo el primero, hágalo así todo el tiempo, y calificar el OG Get Away, póngalo como una meta, porque sabes que, tus hijos te lo van a agradecer, tu esposo, tu esposa te lo va a agradecer, tú mismo vas a decir, este es el tiempo que yo necesitaba, para recargar energía, porque me merezco esto, soy un ganador, estar allí es algo, que no tiene precio, yo fui a los cuatro, y eso no tiene precio, y eso te da un ánimo, espectacular, realizar metas de equipo, hágalo yo todo el tiempo, lo hago con mi equipo, qué vamos a lograr como equipo, qué se va a lograr en Utah, qué se va a lograr en Miami, qué se va a lograr en Florida, qué se va a lograr en Texas, qué se va a lograr en Panamá, ya están las metas escritas, tener más clientes personales, también pues una meta sugerida, pero gano 20-20, cuatro fiestas por semana, participar en los eventos, no se pierdan los eventos, ahora que va a empezar el año, vamos a comenzar a agendar eventos, yo lo dije, se lo dije al señor Vargas, que yo voy a estar, los primeros 90 días, vamos a escoger un mes, para ir a hacer un tour, con el señor Borracosky, por todo México, se va a dar, y vamos a estar allí, apoyando a cada uno de ustedes, porque ustedes se lo han ganado, o sea, comienza a participar, trae gente a esos eventos, no solamente tú allí, traiga gente, gente que tú puedas ayudar, que le estás dando la oportunidad, y avance a rangos mayores, este es tu momento, mi gente, mi familia, no hay otro momento, este es tu momento de avanzar, quiero que realmente, no importa que falten dos días, para este año terminar, tú tienes que avanzar, tú tienes que avanzar, tú tienes que seguir adelante, tú no te puedes quedar atrás, tú tienes que hacerlo, porque lo prometiste a tu familia, a tus hijos, a ti mismo, yo te reto, yo te reto, como lo dije, este mes a que tú seas diamante, te reto este mes a que tú seas esmeralda, te reto este mes a que tú seas un rubí, te reto este mes a que seas un zafiro, te reto este mes a que sea tu mayor producción, en todo órgano, que no te dejes, que sigas adelante, que nadie te robe esos sueños, que tú sigas luchando, porque es posible, si te es difícil, lees tus libros, te lo recomiendo, meta la estrategia en práctica, para determinar y conquistar, tus objetivos, o el otro libro, que busqué por aquí, que se llama, que me encantó, el libro de, que me encanta a mí, el libro de, Secreto de la Mente Millonaria, o sea, libros, que son súper importantes, y el otro que se llama, Habla Menos y Actúa Más, también son, de Brian Tracy, o sea, busca esos libros, aunque sea, para que te ayuden a algo, para que te ayuden, a que no te rindas, porque a veces, ahí te dan la palabra clave, que tú necesitas, mira, aquí está bien específico, a veces lo que nos falta, es un poquito más, un poquito más, para la meta, y cuando ya estamos a punto, de lograr ese diamante, existimos, un poquito más, un poquito más, debes ir paso a paso, pero no lo dejes, no te rindas, quien se levanta con ganas, después de una caída, tarde, que temprano, alcanza el éxito, yo lo digo siempre, si me caigo ocho veces, me levanto nueve veces, o sea, tenemos que poner de nuestra parte, y hacernos fuerza, hacer una coraza, y no dejarnos rendir, no permitir, que entre nada negativo, a nuestra vida, o sea, comenzar y saber, que si yo tengo una meta, que lograr, si yo tengo algo, que yo prometí, si yo dije, que vamos a sacar diamantes, en Panamá, o en Latinoamérica, hablamos de los 50 diamantes, que ya viene, próximamente, la visión 20-20, futura con ganas, y sigo con los mismos, 50 diamantes, mil familias, generando 10 mil por mes, el camino, el éxito comienza, con uno mismo, tú tienes que hacer la diferencia, acuérdate que tú eres el héroe, de esta historia, la página comienza el primero, una nueva página, un nuevo inicio, que tú puedes escribir diferente, en tu vida, que tú puedes hacer la diferencia, en tu país, que tú puedes hacer la diferencia, en tu comunidad, que puedes hacer la diferencia, en tu equipo, pero tú tienes que ponerte tu parte, y comenzar a trabajar, como nunca antes, sueñen grandes, no tengas miedo a soñar, el problema de los seres humanos, que todos sé, piensan que no, no pueden, y si en tu mente está, y si lo pusiste allí, y si nace en tu corazón, y está conectado, es porque se puede lograr, porque lo puedes hacer, y nadie, nadie en este mundo, nadie en este mundo, si tú realmente lo quieres, puede ir contra ti, lo vas a lograr, sigue adelante, es lo que yo te exhorto, a que tú, no te rindas, hasta el primero, o sea, no te rindas, el 31 de diciembre, termina las 12 de la noche, y va a haber diamantes, porque van a salir diamantes, tenemos que hacerlos juntos, y vamos a celebrar juntos, porque yo voy a estar en México, en diferentes países, en Latinoamérica voy a estar, vamos a celebrarlo juntos, esta es la visión, que es no solamente mi visión, recuerda, en estos 10 años, en este ciclo, fuimos cabeza, y no cola, fuimos el grupo, que más facturó, que más produjo, que hizo millonarios, que rompió récord, en todo lo que fue, la industria, Mercado de Enredo, te digo algo más, nada más, anda, quien anda, con gigantes, transforma en gigantes, basta estar escuchando, gente negativa, escuchando, posts negativos, de gente, que solamente quiere, tóxicamente, quitarte tu sueño, conéctate a esta llamada, anda con personas, como tú, personas que en México, hay muchísimas, que la, mi linda gente, de Bolivia, que son unos campeones, la gente del Perú, también hermosos, Maribel, Zayda, Daniel, todos ellos, y la gente de Estados Unidos, que son mi gente, que los quiero, con todo mi corazón, ustedes lo saben, ni se diga en México, en México, ese es mi pueblo, es de corazón, podemos hacer cosas grandes, tenemos nuestro, nuestro idioma, que nos entendemos, somos una sola familia, la familia organo, Latinoamérica, en España, también mi gente, en todas partes, donde ustedes están, inclusive tenemos gente, de nosotros, del equipo, en todas partes, en Italia, en todas partes, y hablan español, como tú y como yo, así que te exhorto, a que nunca te rindas, que vayas por ese diamante, que logremos muchos, muchos, vamos a lograr, muchas águilas, este mes, o sea, zafiros, de verdad, está en tus manos, escribir esa nueva historia, que comienza el primero de enero, del 2020, y que todos vamos a celebrar, tu éxito, gracias por esta oportunidad, por escucharme, por conectarte, te quiero mucho, servidora, y amiga de siempre, Blancas Acturas, hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.